Algotos de pie, el verso 24 dice, y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná, este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los anos de Sibeón su padre. Dice que este hombre Aná, descubrió manantiales, que bonito cuando hay gente que descubre manantiales, yo no sé si usted alguna vez ha descubierto algún manantial, y este hombre Aná dice que él descubrió manantiales en el desierto mientras él apacentaba las ovejas de su padre. Por eso quiero hablar hoy, manantiales en nuestro desierto. La vida es muy hermosa, cuando comienza la vida, que bonito verdad, yo te miro la juventud tan robusta, miro a la hermana Karina, me voy a Admin, Evelyn también que no está viejita todavía. Algotos de pie, cuando el joven empieza a desenvolverse en la vida, en la vida del joven hay un desafío grande. El joven siempre, el joven siempre piensa, que profe, uno, segundo, otra cosa que el joven piensa, con quien me voy a casar, tanto la hembra, siempre piensa en eso, con quien me iría a casar, quien iría a... Y a veces puede ser que esta sueñe, que haya sus sueños pensando, quien podrá ser su esposo o su esposa en la vida. Y yo quiero decirle que este, dar cuestiones desagradables, como decir desiertos hermano, pueden haber desiertos en la vida. Yo no sé si algún joven está, está en algún desierto, dice Darío Sala, que cuando el joven tiene de 15 a 20 años, o hasta 25 quizás, dice que son muchos los llamados, dice y pocos los escogidos. Así dicen, entonces es que hasta se pelean los varones por la muchacha, ¿verdad que es cierto? Y a veces hasta hay muertes hermano, eso ha pasado, a veces se matan y viene este tipo, ¿y por qué se matan? Es que estaban peleando por la julana, ah bueno, y ese es un tipo de... Ya está hermano Tulio, con el hermano Lila, el hermano Tito, Corona, ya cuando la joven llega a 30 años y no le llega nada, pero de moscos le zumban hermano. Dice el chambi viene, no lo he hecho fuera, dice, amén, así dice, predicar, predicar en bodas, en júnebre, en la misma cosa, por eso, mucha gente no le gusta predicar en un sermón como este, ¿verdad? Por esa cuestión que le digo, yo quiero que veamos algunas cosas que surgen en la vida, cuando hablamos de personajes bíblicos que hicieron grandes hazañas, Siempre nos viene a la mente al nombre de Moisés, Josué, David, Sansón, etc. Aquí está Nehemias también, está la reina Esther, y algunos más grandes que ocuparon una plataforma en la historia, la historia bíblica. Hombre grande después, pero más me gusta ver a este hombre Ana, amén. Ana tiene que ser pelado, y no dijera Ana, pero no, porque Ana es mujer de, no es nombre de mujer, y Ana pues, es nombre de varón. Miren cómo cambian las palabras, hermanos, se puede ver que cambian las palabras, imagínense. Y aquí vamos a este hombre que anda descubriendo manantiales en el desierto. Yo oí una historia una vez que unos hombres, por supuesto que inteligentes, desde el espacio arriba, detectaron que en la mosquita hay petróleo, fíjense. Sí, en la mosquita, pero en la mosquita arriba, en la mosquita arriba, y a veces uno, como decía alguien, si a veces uno vive sobre el agua, o vive sobre alguna mina, y a veces uno ni cuenta, se da, yo tengo una quebrada ahí, que pasa por mi casa, que esa tiene oro, fíjense, a ver si alguno se va a animar a ir a escaldar piedras mañana. Sí, ahí hay oro, hermanos, gloria al Señor por eso. Y muchas veces, yo le digo esto, porque, amén, hay gente que se dedica a descubrir manantiales. Qué bueno cuando ese tipo de gente existe en la vida, que son innovadores, que son exploradores, que buscan una manera para...